Nuestro talento, nuestro talento, primera posición, por favor. Y, listo, y, acción. Más que estilo los invita a disfrutar de esta propuesta gastronómica de la comida italiana En este restaurante llamado Pandivaco, acompáñenos Tenemos una entrevista sobre la parte de vinos, que es la parte de quemarida, la gastronomía italiana Y sobre todo una entrevista con un especialista, con Marco, gracias por estar con nosotros Por favor, un placer, muchas gracias a ti y a todo tu radio escuchas Marco, me gustaría que nos platicaras, cuál es la propuesta gastronómica, bueno esa ya la tenemos La propuesta de maridaje que tiene este restaurante Pandivaco Bueno nosotros, probablemente en base a nuestro menú, lo que hicimos fue seleccionar Más o menos son 50, 55 vinos La mayoría de los vinos que manejamos por supuesto son italianos Lo que buscamos es que el cliente probablemente no tenga ningún pretexto para tomar un buen vino Por esto tenemos una selección de 8 vinos por copeo De Italia, de lo que es Argentina, algo de España Nuestro fuerte por supuesto es Italia, entonces vamos del norte Con alguna propuesta del Piemonte, como puede ser un Barbera, un Barolo, un Dolcettos Luego bajamos probablemente lo que es Véneto Con un Merlot, un Valpolichela, que son los clásicos probablemente de esta región He puesto un Prosecco, que es un vino espumoso con burbujas Luego bajamos a la Toscana, donde tenemos un abanico un poquito más grande Que son los Super Toscana, el famoso Brunello, la Uva Sangiovese Hasta lo que es Puglia, hasta llegar a Sicilia Propusimos también lo que es Sardeña Que es una región nueva para lo que es México Lo que me da gusto, que la verdad nuestro consumo de vino si subió Sobre todo la gente se aventura en este viaje, llamámoslo así, eno gastronómico italiano Sí, pero esto es una ruta de Italia, que se integra con la propuesta gastronómica Exactamente, todos nuestros vinos están prácticamente ideados Para que tú puedas armar el famoso maridaje Que el maridaje es la combinación perfecta entre el vino y los alimentos Oye, yo tuve la oportunidad de comer aquí Pero también me sorprendieron que estás integrando a tu cava Tus etiquetas, propuestas de vino mexicano Platícanos esa parte Pues la verdad México, yo bueno, tengo 17 años en este maravilloso país Y aprovecho por supuesto para dar las gracias a México La verdad sí tiene muy buena propuesta Lo que buscamos siempre es precio-calidad Entonces pusimos además uva italiana, pero puesta en México La verdad es una propuesta ideal Un vino que no supera los 400 pesos, 320, 350, no recuerdo bien Entonces creo que México está yendo por un muy buen camino Hoy no hay pretexto, la verdad, para no tomar un muy buen vino sin gastarse demasiado Bueno Marco, queremos que nos muestres tu cava y también decirle a nuestro público Que más que estilo estaremos transmitiendo de este bello lugar Marco, por el origen italiano seguramente tienen grapa Pero también tienes grandes joyas en la parte de vinos, platícanos Efectivamente, bueno, tenemos aquí lo que son cuatro tipos de grapa Como embajador de la grapa No podía faltar este distilado italiano 100%, todo lo manejamos en una cava climatizada Que previamente tenemos nuestras grapas aquí Y aquí tenemos nuestra selección previamente de vino Como ven, posición horizontal Como se debe, todo dividido por regiones De los vinos blancos arriba Y luego bajamos No sé, por ejemplo, aquí podemos presumir lo que es un cirac De la bodega Tola, que está previamente en Sicilias Podemos presumir algún vino de Gesagago Por ejemplo, de la región del Toros Todos son precios realmente Nuestro vino barato, estamos hablando de 300 pesos Y el más caro, 1800 Pero cuando hablamos 1800, hablamos de los grandes vinos Como Super Tuscan Que es la combinación de uva autóctona Que es la Sangiovese Con la mezcla de Merlot, de Cabernet, dependiendos Y de los grandes vinos italianos Que es la uva Nebbiolo En este caso el Barolo Que es 100% prácticamente Nebbiolo Con alejamiento hasta cuatro años de barricas Marco, queremos darte las gracias por estar con nosotros Y platicarnos de esta propuesta de movilaje Que tiene sobre todo esta parte de Cava Y también decirle a nuestro auditorio Que en Más Que Estilo Estaremos regresando a este lugar Para hablarles de todas las costumbres Todas las tradiciones de la comida italiana Aquí la esperamos Bueno amigos, en su programa Más Que Estilo Esta sección de negocios Dedicada a Torques Finanzas Y este gran mundo Se engalana porque va a tener Una invitada especial Que bueno, ella nos platicará exactamente De qué nos va a hablar Hoy tenemos como invitada a Mariana Padilla Mariana, queremos darte las gracias Por estar con nosotros Bueno, muchísimas gracias Por invitarme, es un honor estar con nosotros Mariana, tú te has especializado En la parte de los negocios Pero fuera de cámara me decías Que también te das cursos de capacitación Actualmente tienes un libro Que se está vendiendo en México Que se llama El producto no importa Pero nos gustaría que nos platicaras Realmente quién es Mariana Padilla Así es, bueno Soy empresaria Soy inversionista de bienes raíces Mi principal negocio es ese Son inversiones de bienes raíces Ahora viene todo este tema del libro Que como dices la he ido muy bien Y he empezado conferencias, entrenamientos, cursos Basado en mi experiencia Basado en todos estos años Que llevamos haciendo negocios En los negocios que han funcionado Y en los que han fracasado Porque desaprende muchísimo de los fracasos Entonces es un compilado de todo esto Y ahora mi propósito de hoy es compartirlo Es justamente acortar esa curva de aprendizaje Para los jóvenes Es un poco darles este regalo de la experiencia De mi vida para que no se equivoquen En los niños y con nosotros Somos un grupo de empresarios Que tuvimos esta iniciativa De compartir nuestras experiencias Con alguien más De ahí surge la idea del libro De ahí surge la idea De empezar a hacer conferencias Cursos, entrenamientos Para ayudar a la gente Que siempre tiene una inquietud De poner una mujer De hacer un negocio De hacer inversiones De nuevos países Que es muy complicado Que hay que tener muchos millones Y que hay que inventar Un producto único Mágico Maravilloso Y robador Y por eso el libro se llama El producto no importa Porque justamente hablamos De inteligencia empresarial Y una de las bases De inteligencia empresarial Es que el éxito de una empresa No se basa en el producto Eso no quiere decir Que el producto tiene que ser mal No, digo Tiene que haber una metodología Tiene que haber un buen producto Un análisis de mercado Que es lo que ofrece Ya como inteligencia financiera Mariana me gustaría Que me platicara Sé que en México Muchos de los empresarios No fueron formados Básicamente Los datos Que nos dan los gobiernos Nos dicen que en México Puede haber 3 millones de empresas Pero prácticamente 2 millones y medio Son micropymes Y tienen un nivel de mortalidad Muy alto Muy pocas son empresas Que pueden brindar Los 5 o 6 años Tu libro Tus temas Tu formación Hoy viene un poco A resolver un poco ¿Qué está pasando En el sector empresarial? Fíjate que sí Es terrible Las estadísticas Es 9 de cada 10 empresas Que aperturan Van a sacar en el lugar Esa estadística Es brutal Es devastadora Es 90% O sea Y eso implica Que muchas personas Pusieron ahí Todo su patrimonio Todos sus sueños Renunciaron a su empleo Etcétera Y de repente Después de un año Se enfrentaron sin dinero Sin trabajo O un año más grandes Y todo esto Es una realidad Es una terrible realidad En México Que a nosotros Nos interesa resolver Es imposible Que yo te diga Que vamos a revertir Esta tendencia No vamos a revertir Esta tendencia Pero La realidad es que Si no empezamos A hacerlo ahora Si vamos a tener Un requisito Tremendo México es un país En primer lugar Claro Necesitas nada más A llenar un poco El camino Establecer una línea Básica Para que los mismos Empresarios Que ya lo están Haciendo Y los nuevos Puedan tomar en Consideración Tres elementos Bueno Mariana Hay que decirle al público Que te vamos a tener Como columnista Como colaborador En este programa Queríamos conocer Un poco tu información Cuáles son los elementos Básicos Que viene desarrollando Y sobre todo Que tú nos digas De qué temas Nos vas a hablar En esta nueva sección De negocios Que vamos a sumar Al programa Más que estiré Así es Vamos a hablar de finanzas En general Yo tengo ya Pues muchos años En mi campo De este tema De análisis Comercieros A los europeos A los europeos A los europeos Entonces Vamos a hablar de finanzas Vamos a hablar de negocios Vamos a hablar de empresas De inversiones En los países De lo que es Lo que viene Cómo se están comportando No tanto los mercados Porque la macroeconomía De repente Y cambia mucho El concepto micro Sí Y además El 80% El 90% Del mexicano De a pie Pues le da igual El índice De precios De cotizaciones O cómo se va La muestra de valores Ellos quieren entender Cómo eso afecta En su bolsillo Y cómo pueden tomar ventaja O cómo pueden protegerse De los cambios Que están sucediendo De todo lo que viene Que tú y yo sabemos Pero que Hace falta desmenuzarlo Para que todos Lo podamos entender No se trata De dar cifras Y montos Y estadísticas Financieras Que nadie tiene Que se escuchan En todas partes Sino El mismo Por eso Siempre Sino El poder Desmenuzarlos Para que sean Entendidos Y sean Diferentes Sobre todo Para que esta información Sirva Al Ciudadano Para prevenirse Para prevenirse Para tomar ventaja Para cuidar Sus finanzas personales Más que para entender La macroeconomía Y cómo se mueven Las finanzas mundiales Eso realmente Poco le sirve Al ciudadano común ¿No? Que debemos saber A ver Eso como una recta en el bolsillo Claro Eso como una recta en el bolsillo Y qué compro Y qué no compro Y cómo le hago Para cuidar Mi gasto En tarjeta de crédito Se presume que realmente Quiero saber ¿No? No lo maté En tu familia Pues Mariana En el programa Más que estilo Siempre estamos Tratando de ir a la vanguardia Sabemos que en este año Que está iniciando Va a ser un poco complejo Y es muy bueno Sumar la experiencia El expertise Que tú traes Para que la gente Pueda tomar decisiones La filosofía De Más que estilo Es que si logramos Que una empresa Pueda encontrar Un nicho de oportunidad Un negocio Valió la tenencia De este programa Así es Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Muchas gracias Bienvenida Mariana A tu programa Nosotros continuamos En su programa Más que estilo Y estaremos manejando Cada 15 días Una participación En una sección De negocios Con Mariana Padilla Continuamos Bueno amigos Y pues ya nos encontramos Aquí con el gerente Jorge Herrera Hola Jorge Muchas gracias Muchísimas gracias Oye pues Patícanos ¿Cómo es tu que este concepto? Bueno este concepto Lleva que estamos Hace un poco más De tres años y medio Para la traducción Mariano Morales Nuestro jefe Quien construyó este lugar Un lugar de reunión Para estas generaciones Que no alcanzaron a ver Lo que eran Las caricaturas Los arcofartos Parte de este lugar Es esa magia Que tienen el poder reunir A varias generaciones Dentro de un solo lugar Un solo espacio Que nos permite manejar Un poquito La onda retro Con la onda turista Que es lo que se va a manejar De ese entonces A la fecha Es lo que estamos manejando En este lugar Sí claro He podido percibir Muchas cosas De los catastrónicos Y de eso Sí claro Por supuesto Inclusive Mucha parte O buena parte De la recreación Del lugar De los sujetos Que tenemos que hacer De uso cotidiano Son parte De una colección De ciudadanos Mariano Morales Como te repito Desde hace mucho tiempo Estamos con esa intención De tener un lugar Donde poder mostrar Toda esa intención Que se pensaba Lo que debía ser El futuro ¿Y cuánto tiempo Tienen los años? Ya tenemos Vamos a tener Dos años trabajando En una actividad Que se nos permite Una actividad Muy muy sencilla Muy muy rica Eso sí Y muy valiosa Oye Me platicabas Sobre un agua Que preparan Este diferente Para cada día Así es Manejamos Una lista De aguas del día No es la misma Agua Que vamos a entrar En la fría En la fría Ya lo podríamos Que vamos trabajando Con una fría En la fría De aguas De todas Esas naturales No usamos Nada a policiar Ni por secar Ni por secar Ni por secar Eso es una Mucha próxima cosa Ah pues súper bien Porque ya ves que hoy en día Todo va a hacer daño Sí Todo el mundo se Oye ¿Qué tal se pone El ambiente Generalmente ¿Qué días son mejores Para venir y visitarles? Cualquiera del día Cualquier día Es muy buena opción Para visitar Yates Para almorzar Para comer Para cenar Está hecho Yates Obviamente Pues el fin de semana Es un poquito más de fiel Está más para tus amigos Seres adaptar De noche Incluso en los días Tenemos Los trabajadores ¿En serio? ¿Todo el día? Claro Puede vivir divertirse Con los amigos Cantar Con gente Como sea Pero no me toco ¿Verdad? No me toco Si quiero venir el sábado ¿Qué tal? Está riquísima la opción También sin ningún problema Tenemos la opción Para la toda la familia Somos un lugar 100% familiar Ok Es hermoso Es hermoso Ver la gente a la bonita Y llega Ah yo vi esa película Era de mis favoritas Ese programa me encantaba Y los niños se sorprenden Con un cartón Más ilusión Que no conocen Que la discusen Las caricaturas Pero la música Hay gente ¿Qué disfrutó de la música? ¿Por qué? Desde los 60's, 70's, 80's, 90's Toda esa gama Toda esa gama Y el genente Jorge Herrera Pues vengan y visiten Y disfruten De este maravilloso concepto Que es Jetson Otero Enmigo No se lo pueden perder